de la televisión en Honduras. Frente a Frente con Renato Álvarez. Frente con Renato Álvarez. Sobre el coronavirus que ya lo se está preparando Gabriela Andino. Ayer en Honduras hubo cuatro decesos. No se practicaron las mil muestras que en los últimos días se estaban practicando, pero sí hay esa tendencia al crecimiento de los casos positivos de coronavirus. Y vamos a hacer un repaso, como les decía, con los datos del mundo. Vamos a ver por qué esto se actualiza en cada momento. Si estos son los datos más actuales que tengo yo y que usted los ve en pantalla. Bueno, quiero mostrárselos e iniciar esta mañana justamente con esto. O es que estamos ambos tratando de conectarnos al mismo sistema. Porque yo aquí estoy conectado. Muy bien. Vamos a ver. Vamos entonces. Siete millones cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos nueve. Por favor, contrástemelos en el suyo, en la información suya. Esos son los mismos. Siete millones quinientos cuarenta y tres mil setenta casos. Bueno, mira que yo estoy un poquito atrasado. Entonces, lea los suyos, lea los suyos. ¿Cuántos muertos tiene usted en el dato más actual? Confirmado en las muertes globales, cuatrocientos veintidós mil doce muertes. Sí, yo me quedé con cuatrocientos veintidós mil doce muertes. Ahí lo tenemos en pantalla, licenciado. Ahí lo tenemos en pantalla, licenciado. ¿Y los recuperados? Bueno, mientras los encuentra. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado, ¿verdad? Sí. ¿Estados Unidos sigue siendo el país más afectado? Con ciento trece mil ochocientas veinte muertes y dos millones veintitrés mil trescientos cuarenta y tres personas que están confirmadas con casos de virus, con este virus. Bueno, yo en el dato tengo ciento quince mil doscientos cuarenta y dos muertos en Estados Unidos. Ahí voy más actual yo. Hemos siempre uniformado la página en que auscultamos esta noticia, pero hoy no sé por qué tenemos algunas diferencias. El hecho es que Estados Unidos ya superó los dos millones. ¿Cuántos tiene usted ahí? Dos millones. Dos millones veintitrés mil trescientos cuarenta y tres. No, yo tengo dos millones sesenta y nueve mil. Creo que me voy a quedar ya con estos datos aquí porque están más actualizados. Estados Unidos dos millones sesenta y nueve mil. Brasil setecientos setenta y cinco mil. Rusia quinientos dos mil. Ucrania doscientos noventa y un mil. India doscientos noventa mil. Y en cuanto a personas que han muerto, Estados Unidos es el país con más muertos. Yo tengo ciento quince mil doscientos cuarenta y dos. Brasil ya acercándose a los cuarenta mil. Rusia seis mil. Ucrania cuarenta y un mil. India ocho mil. Veintisiete mil. España. Italia treinta y cuatro mil. Y así está esto. Así está esto. Aunque Europa está volviendo a la nueva normalidad. Ya prácticamente se ha abierto su economía. Países como Italia y España han logrado contener el coronavirus. Que es el máximo de los ideales que tenemos nosotros los hondureños y en Centroamérica. La gran preocupación de la Organización Mundial de la Salud son países latinoamericanos. Sobre todo en el sur con Brasil, México inclusive en el norte. Aquí está una gran preocupación por ese ascenso fuerte que tienen los casos de coronavirus y muertos. Este es el tema de hoy. Y cada día tratamos de actualizarles la información, reflexionar sobre esto, sugerir con mucho respeto. Tratar de concienciar a la gente sobre lo que usted ya sabe. Y que ya sabe en este momento que me estoy imaginando yo en cuanto a mascarilla, gel, jabón, agua y todo eso. Así que por favor atentos ya en unos minutos. Hoy tenemos conexiones virtuales con todos nuestros invitados. Los voy a presentar inmediatamente después de la pausa. Gracias. 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 ¿Qué nivel están llegando al hospital María? Nosotros tenemos el nivel según la enfermedad en 2 clasificado en 2B. ¿Qué? Prácticamente nosotros no recibimos pacientes estables, todo está inestable, con oxígeno, con mascarilla en reservorio y en ventilación mecánica. ¿Cuántos ventiladores tiene en el hospital en este momento? ¿Cuántos ventiladores tiene en el hospital en este momento? Mire, en pediatría tengo 2 ventiladores y en adultos tengo 5 ventiladores. ¿Pero niños con el COVID-19 no tiene? Tengo 2 pacientes con COVID positivo en la sala de cuidados intensivos de pediatría. ¿Qué? Sí. Como les dije anteriormente, es importante siempre recalcar a la teleaudiencia y a los demás que nosotros tenemos, si bien es cierto, 45 cupos, de los cuales 33 cupos son de la sala de adultos y el resto son de la sala de niños. ¿Y qué tal las condiciones de los otros niños enfermos por otras patologías, no por COVID, doctora? Pues realmente los niños responden muy bien al COVID, no hemos tenido mayor problema con ellos, la respuesta es buena, el sistema inmunológico del niño es diferente al del adulto. Recuerde que el paciente con COVID tiene comorbilidades, en su mayoría, que hacen que la patología vaya más rápido. El problema más grande lo tenemos con los pacientes diabéticos y los pacientes obesos, hipertensos, que además de eso tienen COVID. Y evidentemente el grupo de riesgo más alto es de 60 años para arriba. Eso no significa que la gente menor de 60 años pueda presentar la enfermedad. Sí. Usted nos ha descrito quiénes somos los más vulnerables. Yo no tengo los 60, pero ya voy a llegar a los 60. Los de 60 para arriba, los hipertensos, los diabéticos, la gente pasadita de libras, es decir, los obesos, son los que enfrentan mayores dificultades, pero no necesariamente los únicos. Los dos niños enfermos de COVID llegaron, supongo que llegaron, no fue que se contagiaron ahí en el Hospital María. Mire, Renato, nosotros somos un hospital de referencia. Así es, yo sé. Todos los pacientes llegan referidos de otros sitios. No se contaminaron en el hospital, sino que llegan de otros hospitales. Ya que nosotros somos el único hospital que está viendo niños. Niños de COVID, somos los únicos hospitales que lo estamos haciendo. Hábleme de las condiciones con un poquito más de amplitud de estos niños que tiene ahí en el Hospital María, doctora Carla Fernández. Bueno, los dos niños que tenemos en el hospital, uno es un bebé recién nacido, con bronconemonía, hijo de una paciente de COVID y tenemos otra paciente con bronconemonía asociado a COVID. El tratamiento con los niños así recién nacidos de COVID, cuénteme un poquito cómo es, doctora Fernández. Bueno, mire, el tratamiento para los niños es un poco diferente con respecto a adultos en cuanto a lo que ya está establecido por la Secretaría de Salud, que es catracho, maíz y catracho. En nosotros, pues, es diferente, depende de la patología del niño y muy poco damos catracho, únicamente pacientes más grandecitos. Recién nacidos, evidentemente no. Y entonces, ¿cuál es el tratamiento para sanar a los niños recién nacidos? Pues, lo que tengan de base, Renato, lo que tengan de base porque si se les aplica acitromicina y verbectina no se puede utilizar porque es tóxico para niños menores de 2 años. Se les puede aplicar esteroides si es necesario. El otro medicamento, tocilizumab, no se les puede poner en los niños pequeños. Entonces, tenemos que hacer una mezcla de medicamentos para aplicárselos. El recién nacido, ¿cuántos días, semanas o meses tiene, doctora? Bueno, recién acabo de ver y tiene tres semanas. Tres semanas. Tres semanas. Mira, Renato. Sí. Mira, Renato. Nosotros tenemos el problema de que no hay cupo. Entonces, mi mayor preocupación es que no hay cupo. Cupo tenemos en pediatría. Sí. Cupo no tenemos en adultos. Y hemos tenido, inclusive, que cerrar las salas, dependiendo cómo estamos, porque las referencias son altas. Muchas veces llegan sin referencia o solo llegan de una vez. Y, desgraciadamente, les tenemos que decir que no. No nos gusta decir que no. Hemos tenido que albergar, como le digo, ahorita tenemos 34. Y el 34 es el extra que llegó sin referencia. No podemos decirle a la población que no, pero no es lo ideal. Lo ideal es tenerlos en las salas lo más cómodo posible. Pero ya está negándose a recibir más gente, porque me está diciendo que ya no tiene cupo, ¿verdad? Es que no podemos. Mire, uno tiene que darle la atención que el paciente requiere. No podemos darle atención inadecuada. Tenemos 33 pacientes donde tenemos los médicos y las enfermeras en número para poder atender a estos pacientes. Entonces, además, los monitores y todo lo demás está adecuado para 33 pacientes. Bueno, doctora, ya vamos a continuar con usted. Está recibiendo buena asistencia del Estado, ¿no?, para el tratamiento de todos los pacientes referidos ahí al Hospital María. Mire, nosotros tenemos convenios con el, o sea, el Estado está proveyendo los medicamentos, el equipo de protección personal. Usted no tiene la idea de lo que cuesta que una persona entre a una sala de COVID. Es carísimo porque la atención es con equipo de protección personal, las mascarillas hay que cambiárselas cada cuatro horas, los visores, la N95, las batas que hay que cambiárselas frecuentemente. Un paciente en cuidados intensivos son varios de los monos o de, como decimos, de los oviroles, se usan dos por médico o por enfermera por turno. Entonces, ya verá cómo usted, cómo se gasta en eso. Se usan muchos medicamentos. Nosotros tenemos bastante apoyo de la Secretaría de Salud, por supuesto. Somos parte de la red. ¿Cuál es el presupuesto del hospital, doctora? Ah, pues yo creo que eso no podemos decir eso en cámaras. No, no. Es información pública. Debe ser información pública, pero no importa. Tampoco vamos a entrar en controversia por eso. Lo importante es que estén siendo asistidos y que no estén trabajando ahí con las uñas. Eso es lo importante, porque yo sé que es un hospital de niños, pero que desafortunadamente por la emergencia se han tenido que ubicar adultos. Lo que queremos es que tenga todas las facilidades usted y el personal sanitario ahí para que trabajen con los pacientes enfermos. Todos los médicos y las enfermeras y el personal que trabaja en el hospital trabaja en condiciones adecuadas. Muy bien. Mire, no solo el Estado nos está dando, la población en general se ha proyectado y nos han dado muchísimas donaciones. Ejemplo, el día de ayer estuvo MAFRE dándonos muchísimas mascarillas y equipos de protección sin desveritar los demás que nos han dado durante toda la pandemia. ¿Cuántos decesos ha tenido desde que comenzó a recibir pacientes enfermos de COVID? Mire, nosotros a partir del 16 de marzo se abrieron las salas de COVID. A partir de esta fecha hemos tenido 28 fallecimientos. Importante mencionar que esos fallecimientos se han presentado en mayor número en las últimas dos semanas. Entonces, estamos muy tristes porque los pacientes llegan cada día más graves o llegan muy tarde y eso hace que rápidamente fallezcan. Ese es el puntito a que he querido llegar desde hace ratitos, las condiciones en que llegan estos pacientes. Generalmente los que mueren, doctora, es porque llegan ya en un nivel 2, 3, ya prácticamente cuando sus órganos o los pulmones están colapsando. Mire, esta enfermedad es una enfermedad muy dura. Sí. Verdad. Cuando usted llega tarde, el pulmón ya está muy comprometido. Sí. Sin embargo, hay pacientes que llegan temprano y que la enfermedad pues no permite, avanza y a pesar de los tratamientos, pues usted fallece. Pero en realidad la base es que usted tiene que ir a su centro de salud, según la Secretaría de Salud, la red, y luego lo remiten para evitar que ese paciente se complique. Es muy importante eso. Si se llega tarde, la probabilidad de fallecimiento es más alta que si lo hace más temprano. ¿Cómo le ha funcionado a usted el tratamiento maíz y catracho ahí en ese primer nivel cuando todavía no están complicados o tan complicados los pacientes, doctora Fernández? Como le dije, nosotros no recibimos pacientes no complicados. Sin embargo, me parece que el tratamiento maíz y catracho pues es una buena iniciativa y que le da respuesta a la enfermedad. Muy pocos pacientes ambulatorios miramos, porque como le dije y le vuelvo a repetir, somos un hospital de referencia y el paciente llega en ambulancia. Eventualmente ese paciente que no debe estar ingresado pues se le da el tratamiento maíz. Y importante que la Secretaría de Salud nos ha proveído de todo lo que necesitamos para eso. Bueno, eso está muy bien. Y ahí me disculpa si me vuelvo repetitivo con algunas preguntas que ya me respondió, pero es que está uno pensando en tantas cosas. Estoy viendo todos mis panelistas aquí en este plasma que ya los ha conectado nuestro productor. Estoy viendo al doctor Marco Tulio Medina. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo está, doctor? Mucho gusto, Renato. Es un honor estar con usted el día de hoy en este programa tan importante de educación a la población hondureña. También saludo a la doctora Wendy Murillo del Departamento de Virología. ¿Qué tal, Wendy? Bien, muchas gracias. Buenos días a todos. También un placer aquí estar con ustedes. ¿Qué tal, Sergio y Lía? Todo bien, gracias a Dios, sí. Son los padres de Wendy Murillo. Tenemos también a la doctora Lesbia Villatoro, que es la jefa de la región metropolitana en San Pedro Sula. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Buenos días. Buenos días. Mucho gusto. Es un gusto dirigirme a ustedes esta mañana y esperando, pues, compartir de una forma mela el conocimiento que tienen mis colegas, el doctor Marco Tulio Medina, muy admirado, y el resto de panelistas. Voy a saludar también al doctor Marco Moncada, el presidente de los microbiólogos, que está justamente con la doctora Carla Fernández. ¿Cómo está, doctor? Mucho gusto. Buenos días, Renato. Pues, mucho gusto y es un gusto estar nuevamente aquí en su programa para poder dar explicaciones acerca de lo que está sucediendo en el país. En orden de prioridades, en orden de prioridades, doctor Moncada, ¿cuál es el mensaje primario que esta mañana usted venía con toda la intención de comunicar a la población y que tiene la oportunidad en este momento? Bueno, don Renato, expresarles a la población de que no se dejen sorprender porque en este tiempo, pues, se están aprovechando de lo que es la población. Y hablo en relación a lo que son las pruebas rápidas, las pruebas de inmunocromatografía de flujo lateral, en la cual hemos visto personas inescrupulosas que se ponen a querer dar explicaciones de estas pruebas sin conocer. El decir de estas pruebas, Renato, que se las haga toda la población y decir que con una rayita, pues, ya está negativo, sin conocer que esa rayita que dice que aparece ahí es un control donde hay una reacción antígeno-anticuerpo y sin conocer el fundamento de esta prueba. El fundamento de esta prueba, pues, es la separación de los componentes sanguíneos mediante fuerza capilar y en la cual hay una reacción específica de anticuerpo, antígeno, marcado con oro coloidal y en la cual detectamos anticuerpos IgM, anticuerpos IgG y ponerse a dar explicaciones a la población sin conocer, sin tener la preparación, sin tener la capacidad, tienden a confundir, pues, a la población. Lo mismo, lo que están haciendo, Renato, algunas empresas de construcción, de odontología, carnicerías, hemos visto también que están vendiendo lo que son las pruebas rápidas. Entonces, ese es un llamado a la población que no se dejen sorprender por estas personas inescrupulosas. La verdad es que me deja sorprendido una carnicería haciendo pruebas rápidas. Hay gente inescrupulosa, realmente. Quisiera ver los rostros de todos los que se sorprenden con esto que dice el doctor Moncada. Una carnicería haciendo pruebas rápidas, Dios mío. Qué gente tan inescrupulosa. Ayer y anteayer, la Fiscalía del Consumidor anduvo en farmacias y en otros sitios en San Pedro Sula, persiguiendo justamente a personas que no les importa la salud de la gente. Lo único que quieren es hacer su agosto en junio con la pandemia, haciendo pruebas rápidas, diciéndole a la gente, aquí tenemos pruebas rápidas y hacemos pruebas rápidas que reflejan la carga virológica de la gente. Imagínense ustedes, cuéntenme de esta carnicería, ¿cómo lograron llegar hasta ahí, doctor? Bueno, unas colegas fueron a comprar y vieron el rótulo ahí que decía que se venden pruebas rápidas y entonces empezó a preguntar, ¿y por qué ustedes están vendiendo si no están autorizados? Aquí por la necesidad dicen, pues si no movemos el negocio de la carnicería, vamos a mover el negocio de las pruebas rápidas. Y lo mismo sucedió con una, que ahí sí me pude cerciorar, Renato, y mandando WhatsApp y mandando también, preguntando en lo de las empresas de construcción, ¿por qué están vendiendo? Ah, porque no podemos vender equipos de construcción ni materiales de construcción, pues estamos vendiendo estas pruebas rápidas. Y entonces, ahí es donde nosotros les estábamos preguntando a ellos si estaban certificadas, solo saben decir, sí, están certificadas por FDA, pero no tienen la licencia sanitaria. El otro, las personas escrupulosas que se ponen a explicar, Renato, de decir, con una rayita, ponerse en una mesa cualquiera, sin tener las medidas de bioseguridad, sin tener lo que es una bata, sin tener lo que es un overall, sin estar debidamente con el otro equipo que se tiene para bioseguridad, la bolsa, donde descartar el material corzopunzante, el ver cómo realizar la prueba sin tener la capacitación ahí. O sea, estas pruebas, y hay que recordar que el virus es altamente contagioso, y realizarse las pruebas también puede llevar a contaminar, tanto a la persona que le están haciendo la prueba, como la persona que se está haciendo, que está realizando la prueba, si no tiene estas medidas de bioseguridad, no solo tampoco es el virus, hay que recordar también que se pueden infectar, si la otra persona no sabe si tienen HIV, si tienen hepatitis B, u otra enfermedad patológica. Sí, muy bien, muy bien sus advertencias, doctor Moncada, Wendy Murillo, usted se imagina lo que hace alguna gente en estos tiempos, ¿verdad? Para uno, para uno, para uno que le han construido valores morales, espirituales, desde niño, se hace impensable que haya gente que utilice la pandemia, aún y estando consciente de uno que tienen problemas en su economía, porque prácticamente esta se encontró paralizada en los últimos tres meses. Adelante, Wendy. Sí, para el gremio de microbiólogos tomamos con mucha preocupación toda esta información, porque es cierto, la prueba es de fácil realización, pero lo importante aquí no es solo la realización, sino la interpretación y todos los cuidados que se deben de tener. Hemos informado a la población que son pruebas que tienen que realizarse, con pruebas que sean validadas, que tengan las mejores especificaciones de sensibilidad y especificidad, y son condiciones de una prueba que no cualquiera puede comprender, ¿verdad? Entonces, sí nos preocupa, y no solo hemos escuchado esto, sino también, licenciado, el hecho de que medios de comunicación informan a la población que no se necesita personal calificado para poder realizar este tipo de pruebas. Bueno, qué bien que los tenemos a ustedes hoy para que le aclaren al público toda esta información. Doctor Marco Tulio Medina, yo le voy a plantear un escenario, no necesariamente el mío, le voy a plantear un escenario como científico, y luego voy con la doctora Lesbia Viatoro hasta San Pedro Sula. Yo lo visito, doctor, hágame una evaluación realmente de cómo estamos con esta pandemia en Honduras. Doctor, y llego yo con esas expresiones, yo confío en usted, usted es científico, usted está evaluando la situación, está comunicándose con expertos, es amigo de los médicos hondureños, está recibiendo información e interactuando con ellos todos los días. Vengo y lanzo la pregunta, ¿cree usted que estamos llevando bien el problema de la pandemia y que estamos pronto ya a aplanar la curva? ¿O cree que hay dificultades en todo este trabajo que se está haciendo en la manera como lo estamos enfocando? Yo como ciudadano común, queriendo escuchar la respuesta de un científico. ¿Qué me diría? ¿Qué me diría, doctor Marco Tulio Medina? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, como usted sabe, a través de la mesa multisectorial, se ha constituido un comité de vigilancia en la cual estamos con la doctora Wendy Murillo, con el señor rector, con miembros de la MON, asimismo el ministro de Trabajo, COEP, entre otros. Hemos estado evaluando las circunstancias que se están presentando y también haciendo un análisis comparativo de lo que está ocurriendo en América Latina. En primer lugar, le diré que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud está analizando en su conjunto América Latina, que es, digámoslo así, la quinta ola de la epidemia a nivel mundial. Como sabemos, la primera en Wuhan, luego Irán, luego Europa, luego Estados Unidos, luego nosotros. Y también, por supuesto, están siendo involucrados países de África, de Asia. Este mes, el mes de junio, es el mes realmente más delicado para toda la región y sin lugar a dudas para Honduras. Este problema de la epidemia está teniendo un claro incremento a nivel nacional y sobre todo en los epicentros. De tal manera de que estamos en una situación realmente bastante delicada en vista de que nuestro sistema de salud, como sabemos, es bastante débil y tenemos muy pocas camas por población y no digamos camas de cuidados intensivos. Eso lleva a lo que se ha venido planteando de la saturación del sistema de salud, lo cual puede conllevar a un incremento en la mortalidad por no poder atender pacientes y que pase lo que ocurrió, por ejemplo, en Italia, donde los médicos tenían que tomar la decisión si podían o no ayudar a alguien en función de criterios realmente bastante duros desde el punto de vista bioético. Lo mismo lo que ha pasado en Guayaquil, donde la saturación llevó a que la comunidad empezara a ver personas muertas en sus casas, etc. En este momento estamos en ese punto, en un punto bastante delicado. Ya, digámoslo así, hay algunos hospitales que sí tienen apertura todavía para recibir pacientes, pero hay otros que sabemos que no está ocurriendo esa circunstancia. Y, consecuentemente, uno de los análisis de la mesa es casualmente evaluar si ese 20% que se ha planteado de apertura en algunas zonas del país se reduzca a un porcentaje menor de un 10%. En mi opinión personal, nosotros deberíamos reducir un poco la actividad económica como la abrimos en este momento. No creo, sinceramente, que sea el momento de continuar un incremento de apertura. No lo debemos de hacer. Y yo le he explicado muchas veces a mis colegas, mis amigos de la empresa privada de que esto nos puede revertir como un boomerang en el cual al abrir entonces va a caer sobre nosotros. Yo creo que en este momento, dado las circunstancias, a mi juicio debe de reducirse la apertura, debe de bajarse el número de personas circulando. Y particularmente en América Latina ha ocurrido algo que está ocurriendo en Honduras. Los lugares donde hay aglomeración, me refiero a los mercados o centros de mucha aglomeración, ahí es uno de los lugares donde la contaminación es mucho mayor. Y eso ha sido constatado por nuestros colegas del Instituto Cardiopulmonar, donde una gran cantidad de personas que trabajan ahí llegan graves con diabetes mellitus. Y luego hay que recordar luego el hecho de que esta enfermedad, en el caso de la población hondureña, está asociada a esos grupos de, digamos, muy susceptibles. No necesariamente tienen que ser adultos arriba de 60 años. Jóvenes que están en la edad media, personas en la edad media, pueden salir afectados. Y déjeme comentarle por qué. Este es un concepto que nosotros con CIR Salvador Moncada hemos venido manifestando. La disfunción endotelial. La disfunción endotelial quiere decir el daño en nuestro vaso sanguíneo provocado por el síndrome metabólico, la hipertensión arterial o presión alta, la azúcar en la sangre, la obesidad. Eso, en el caso del síndrome provocado, si pudiéramos decirlo así, por el COVID, porque es una manifestación a múltiples mecanismos, es un lugar fácil para que una persona realmente pueda complicarse. Entonces, tenemos la hipertensión arterial en Honduras ocurre en el 25% de la población hondureña. Y hay un problema arriba de 18 años. Y luego, el tema de sobrepeso, obesidad, es un problema también común. No, digamos, diabetes que se ha incrementado. Entonces, este es un lugar como que, dijéramos, un bosque cuyas ramas están secas y que cualquier chispa puede incendiar el bosque. Bueno, tenemos un sistema en este momento fácil para que la cuestión se nos escape de la mano. Entonces, la recomendación es efectivamente mejorar la educación. Porque nuestra población también no acepta, no usa mascarillas. Cree que ya la situación está fácil, que Dios nos va a salvar. Pero bien dice la Biblia que hay que dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Me refiero al hecho de que debemos de seguir las instrucciones de los médicos. El lavado de manos es difícil en nuestra población. Luego, el hecho del distanciamiento. No lo cumplen. La gente no está acostumbrada. Debemos de seguir un proceso educativo fuerte y aumentar el testeo. Mire lo que ha pasado. El testeo ha permitido, con más de mil pruebas, de que nos demos más cuenta del problema. Así es. Mire, qué buena figura sacó usted en este momento. Honduras es como un bosque, dice, con un montón de ramas secas. Eso lo es una chispita y se puede incendiar. Ahora, refiriéndose a esta enfermedad, por lo contagioso que es esta enfermedad del COVID-19. Ahora, explíqueme algo. ¿Por qué junio es tan peligroso? Yo respondería, por lo obvio de que se abrió la economía, o hay una razón técnica específica por la que usted considera que junio es un mes peligrosísimo en la multiplicación de contagios, doctor Marco Tulio Medina. Bueno, claramente tiene que ver con el concepto epidemiológico y de la curva epidemiológica. Somos un grupo con la doctora Wendy, el grupo de salud pública, los epidemiólogos. Tenemos datos claros de lo que está pasando. Y en este sentido, la curva epidemiológica es una curva totalmente ascendente. Lo cual quiere decir que el nivel de contaminación y de la circulación del virus es tal de que la explosión, ese incendio que hablamos del bosque, pueda hacerse incluso más pronunciado y entonces entraremos en una curva que simplemente provocará la posibilidad de que no podamos atender a los pacientes. Y no solamente me refiero a los hospitales públicos, los hospitales privados. Varios amigos nuestros a nivel de la clase media y de personas que tienen muchos recursos dicen ¿Y dónde voy a ir si me enfermo? Si los hospitales no me van a recibir. Es decir, estamos hablando de un componente técnico en función de que estamos viendo un incremento arriba del 40% de todas las pruebas que se hacen son positivas. Entonces, ante esa situación, la misma Organización Mundial de la Salud ha planteado no se puede acelerar mucho la apertura de la economía porque esto va a provocar un problema mayor. Entonces, el problema, lo técnicamente que me puedo referir es, número uno, la curva. Número dos, la capacidad instalada del país. Y número tres, el componente de una apertura económica que vaya más bien a incrementar más la culpa. No quiero echar la culpa a la apertura de la economía porque hay una dualidad en el que tenemos otros problemas sociales. Me refiero, hay muchas personas con problemas de recibir alimentación y eso es algo también igualmente grave. Pero, en este momento debemos de hacer un balance y como yo he mencionado en reiteradas ocasiones, debemos de irnos poco a poco siendo muy cuidadosos. Sí, porque este asunto de la apertura de la economía ha comenzado con el 20% de colaboradores trabajando en las empresas en una región, 40% en otra, 60% en otra. Todo relacionado con la incidencia de la pandemia y con la densidad poblacional. Ya en algunos días viene la segunda fase, que es 80% de colaboradores en las empresas, 60% en otra región y 40% en otra región. Pero dice el doctor Marco Tullio Medina que él ha planteado en esa comisión multisectorial que en este momento inclusive se debe reducir a un 10% la afluencia de colaboradores a las empresas. Así en un minuto, ¿por qué razón usted les ha planteado esto? Bueno, porque corremos el riesgo de un colapso que nos lleve simplemente a retroceder totalmente. Me refiero a volver otra vez a tener una cuarentena. Pero yo no pienso que sea totalmente el tema de la empresa privada el gran problema. Más bien creo que el problema más grave es el del trabajo informal, el de los mercados donde, por ejemplo, la doctora Wendy debería de estar ahí. Yo sé que ella está deseosa de poder evaluar cómo están esos centros de trabajo. Con las alcaldías se debe de empezar a regular esos lugares donde tenemos el mayor problema. Las empresas privadas creo que van a hacer su trabajo y hemos visto el compromiso de ellas, de la gran empresa y de la mediana empresa. Pero el pequeño empresario, el microempresario, la persona que está trabajando el día a día en un lugar, ahí debemos de regular de una manera de que no se aglomeren. Mira qué ha ocurrido en los mercados. Eso sería mi recomendación total. Y luego la universidad está planteando un modelo que estamos trabajando con la doctora Wendy, el señor rector, Sil Salvador Moncada, de establecer un centro piloto para mostrar cómo se hace el testeo apropiadamente el aislamiento y la vigilancia epidemiológica en un santuario alimentario. Ya tenemos el proyecto para ser instalado y lo vamos a presentar también a esta mesa multisectorial. Recuerde que yo le decía, doctor, si yo llegara a su oficina y le planteara esto, ok, ya después de todo lo que me dijo, solo estoy imaginándome figuras yo para sentirme fuerte y preguntar. Ya después de todo lo que me dijo, doctor, deme alguna esperanza, envíeme a mi casa con algo que me alegre, en función de esta pandemia, ¿qué es lo que me diría? Ya como para decir, no voy a mandar a Renato preocupado para su casa. ¿Qué me diría? Bueno, yo quiero decir que el pueblo hondureño ha aguantado por tres meses. Ha sido algo loable. Probablemente hubiéramos estado peor, yo estoy seguro, si hubiera hecho la cuarentena que se hizo. Mire lo que ha pasado en Brasil, donde se planteó una apertura inmediata sin mayor problema o en Suecia. Aquí en Honduras sí se actuó en ese nivel. Tenemos que hacer un pequeño esfuerzo mayor, los hondureños, todos. Y creo que hemos trabajado en equipo. Es decir, esto es algo positivo. Se ha establecido esa mesa multisectorial. Se ha dejado a un lado la parte política. Mire, Sir Salvador Moncada se había retirado. ¿Y qué hizo Sir Salvador Moncada a pesar de sus posiciones? Se vino y empezó a trabajar con nosotros. Eso es lo que debemos de hacer. Eso ha sido positivo. Que muchos sectores han hecho a un lado la parte política y han, o sus intereses, muchos sectores. Y esos sectores están trabajando para ver cuál es lo mejor para Honduras. El COEP, la universidad, personas como Sir Salvador Moncada, la OMS, el mismo gobierno. Claro, se requiere mejor direccionalidad, mejor gerencia. En eso yo estoy de acuerdo. Y un mayor trabajo entre el sector salud y el sector de economía y sociólogos. Eso es lo que yo le comentaría, Renato. Y los medios han hecho realmente un excelente trabajo poniendo el dedo sobre la llave. Eso es algo importante. ¿Qué me quiere decir con eso de que se necesita mejor gerencia? Bueno, efectivamente, en algunos niveles creo que ha habido descoordinación. Mire, eso de que un hospital de campaña va a llegar en el mes de julio, cuando es ahorita que lo necesitamos, es un gran problema. Había un problema de gerencia en relación al número de pruebas que se ha mejorado. Y eso hay que reconocerlo. Pero se requiere más. Los hospitales deben de trabajarse de tal manera de que los recursos sean apropiados. No se les ha brindado al sector salud la bioseguridad necesaria y se han enfermado una cantidad de personas. Eso ha sido un problema a nivel gerencial de organización. Debemos de mejorar eso. Cuando esto termine, cuando la pandemia haya sido controlada, van a salir cosas a la luz pública que le van a sorprender a la gente. Y de personas que uno no se imagina. Realmente, reflexionen. Ya lo hecho, hecho. Aunque la justicia tiene que juzgar eso hecho. Pero, por favor, de aquí para adelante, que el presupuesto público, que los fondos que contratamos, no sean piñata, por favor. Apiádense de la gente. No hagan de esta pandemia una coyuntura para enriquecerse. Y yo sé que alguna gente que está viendo en este momento, se da por aludida y dirá, ¿sabrá Renato? ¿sabrá Renato? Sí, sé. Y espero que haya justicia contra esas personas cuando controlemos la pandemia. Doctora, Lesbia Villatoro en San Pedro Sula, cuénteme. San Pedro Sula y Cortés es el departamento que más nos tenía preocupado en el primero, segundo mes, recuerda usted. Ya luego, cuando se fue abriendo Tegucigalpa y más pruebas en Tegucigalpa. No, que ahora el epicentro de la pandemia es Tegucigalpa. ¿Cómo está la situación en San Pedro Sula? ¿Cree que lograron ahí aplacar un poquito, controlar un poquito los contagios? ¿O estamos en esa misma situación que nos preocupa a los que vivimos en la capital? Adelante, doctora Lesbia Villatoro. Buenos días, mucho gusto, Renato, nuevamente a sus invitados. Estamos en este momento ya siempre sosteniendo el 64% de casos a nivel nacional. Sí, a este día pues ya tenemos 7.669 casos en toda Honduras, de los cuales solo Cortés tiene 4.667. Nos hemos mantenido en ese 60%, 60, 65% que es un dato grande, realmente es importante. Y en lo que compete a la ciudad de San Pedro Sula, pues al día de hoy tenemos un promedio de casos de 2.900 casos. Esto significa que tenemos más casos que la departamental incluso y que todo el país. Hemos estado trabajando ya seis semanas que tengo en el cargo tratando de fortalecer la respuesta que le podemos dar a la población en el primer nivel. A nivel de San Pedro Sula tenemos 16 redes y estas se han visto fortalecidos con la habilitación del centro de triaje localizado en el Colegio de Ingenieros, que es el lugar donde más se realiza captación y toma de muestra en pacientes de la población. Al día de hoy tenemos más de 7.000 atenciones localizadas solo en este centro de triaje. Y lo que nos permite ya desde hace dos semanas captar un paciente altamente sintomático e iniciarle su tratamiento maíz, hemos enfocado todos nuestros esfuerzos en brindar la atención en este lugar debido a que hemos tenido ciertas deficiencias que creo que a nivel nacional ha ocurrido. Cierto personal de tercera edad, cierto personal con comorbilidades ha tenido que quedarse en casa realizando teletrabajo y nos limita la capacidad de respuesta de los centros de salud. Sin embargo, hemos dado todo nuestro esfuerzo para poder fortalecer el Colegio de Ingenieros. ¿Y cómo están los hospitales públicos ahí en San Pedro Sula, doctora? ¿Al límite, con espacios todavía? ¿Cómo está Expocentro, estos lugares que habilitaron ahí para atender pacientes cuando ya el cupo en los hospitales públicos llegara a su tope? En este momento, licenciado Renato, tenemos planificado la apertura de un segundo triaje la próxima semana. Ya tenemos el equipo humano. Todo lo que completa la logística ya está en funcionamiento para poder dar atención a un segundo triaje. En cuanto a las camas, las camas están como una proyección a futuro, sí, ya están establecidas, pero realmente no solo es tener camas. Estamos trabajando junto con las personas de Sinajer encargadas aquí en la ciudad para poder habilitar según lo necesario en un inicio 50 camas. Pero realmente la parte de hospitales ha hecho un esfuerzo enorme, habilitando camas, habilitando cupos. El ejemplo más grande es el hospital Leonardo Martínez, que es el hospital de referencia a COVID en la zona. El hospital tiene ya aproximadamente 90 camas que están brindando atención. El hospital Mario Cartarino Rivas habilitó una sala COVID donde tiene aproximadamente 30 camas y en proyección habilitar otras camas en el cuarto piso para poder dar respuesta a toda la población que tenemos en la ciudad de San Pedro Sula. Y sin olvidar que San Pedro Sula es el centro de referencia de la zona. Aquí recibimos pacientes de los regionales de Atlántida, de Occidente, pacientes de Ioros, del Progreso, incluso que estamos cerca, pero todos los casos se vienen referidos a la ciudad de San Pedro Sula. Muchas gracias, doctora Libia Villatoro. Ya estaremos con usted nuevamente. Solo me estoy acordando de algo que me decía el subsecretario Roberto Cosenza ayer, de los grandes retos que tenemos los hondueños, que los hemos tenido siempre, pero que desgraciadamente por mentalidades muy cortas y obtusas, diría yo, y corruptas, no hemos podido lograr esos objetivos en salud y en educación. Me disculpan los términos, pero a donde quiero llegar es a la anécdota que me contaba el subsecretario, que hay alguna gente en el país, y sobre todo allá en el departamento de Cortés, yo diría que no solo en el departamento, en todo el país, que se imaginaban que el tratamiento maíz, nos lo decía ayer o anteayer, que se imaginaban que el tratamiento maíz era medio quintal de maíz en grano, una carga de maíz en grano. Él se sorprendió, dice, cuando llegó a una vivienda y lo que la gente esperaba con el tratamiento maíz era la carga de maíz y no justamente los medicamentos que conforman este grupo de opciones para tratar de alivianar la carga viral en la gente y evitar que se complique y llegue hasta las unidades de cuidados intensivos. A mí, sinceramente, la pandemia me deja lecciones, que cuando esto lo hayamos controlado, hay que hacer un buen porcentaje de programas y estar machacando todos los días sobre los deberes en cuanto a la salud y a la educación que tienen nuestros alcaldes y que tienen nuestros futuros gobiernos. Es fundamental. Déjenme ir a una primera pausa, ya vamos a compensar todas estas pausas en las que nos hemos atrasado. Yo quisiera que Wendy Murillo, cuando retornemos, la doctora Levia Villatoro, el doctor Marco Tulio Medina, el doctor Mario Moncada, la doctora Carla Fernández, miren que es un ejercicio, me dijeran o me resumieran el mensaje más claro que quieren trasladar en este momento a Honduras y que ayer soñaron, voy a decir esto en frente a frente, voy a llamar la atención mañana en frente a frente sobre esto, mañana voy a ser contundente en este pensamiento porque me parece que esto se debe corregir, o mañana voy a dar las gracias y enviar un mensaje de esperanza y de solidaridad con este sector, porque este sector me conmueve todo lo que está haciendo. Por favor, ayúdenme a expresar esos mensajes que han soñado con expresarlo públicamente, pero que no habían tenido la oportunidad y que hoy sí la tienen aquí. La tienen en todos los medios, pero hoy, por lo inmediato y porque están aquí, pues hay que aprovecharlo. Así que vamos a la pausa y retornamos con Carla Fernández, Marco Moncada, Wendy Murillo, Marco Tulio Medina y Lesbia Villatoro. Sonia, ojo, tienen que verificar que estas pruebas no se vendan por internet, pues yo vi un anuncio que decía aprobadas por la FDA, hasta las ferreterías están anunciando su venta, la gente no tiene escrúpulos porque su Dios es el dinero, así que revisen las redes también. Juan Munguía, los miembros de Sinajer son personas no idóneas, no saben lo que están haciendo, improvisan, sus decisiones son irresponsables y temerarias, basta ya de tanta inoperancia, falta de diligencia, nula transparencia en el manejo de fondos públicos, renuncien, dejen de hacer tanto daño. Suyapa. Buenos días, pregúntale al doctor Medina como científico, ¿qué piensa sobre el impacto que puede tener en la credibilidad del resultado de las pruebas PCR con el número de días que se tarda el proceso? Ese temita lo vamos a abordar en la mora, la mora en los resultados de las pruebas PCR, que la gente se queja tanto, ¿cómo solventar eso? Bueno, entiendo que se suma otro laboratorio, Prodilab, a hacer en Tegucigalpa estas pruebas PCR, con esa máquina se hacían pruebas para el VIH, pero se está calibrando y haciendo ajustes, y creo que esta semana ya se van a hacer pruebas PCR, para que estas sean en tiempo real, pues si yo me hago la PCR hoy, porque quiero saber si soy negativo o positivo, que al cabo de dos, tres horas yo tenga el resultado, y no tener que esperar 10, 15 días, eso sería lo ideal. Sobre eso vamos a abordar la temática con los profesionales que tenemos hoy aquí en Frente a Frente, solo que después de estos consejos comerciales. Voy a comenzar con la doctora Carla Fernández de nuevo, y sigue el doctor Mario Moncada, pero me gustaría que todos respondieran a esta pregunta. Doctora, de lo hecho en este momento por todos en esta pandemia, ¿qué es lo que más le enorgullece? De lo que se siente satisfecha, de lo que dice usted, ¿vale la pena haber nacido en Honduras? ¿O vale la pena seguirnos esforzando para que nuestra Honduras salga de esa Honduras, justamente, y nos coloquemos en una tabla decente en el Índice de Desarrollo Humano? ¿Qué es lo que más le enorgullece de todo lo hecho? ¿O dónde ha estado su mayor impotencia, su mayor reclamo, que hoy con civilidad, con espíritu constructivo, quiere trasladarle al pueblo hondureño? Adelante, doctora Carla Fernández. Bueno, Renato, hay varios retos. Uno, cada hospital, cada centro de atención, debe de ser capaz de gestionar todo lo que necesita, tanto el equipo de protección personal y demás que necesita cada paciente. Si se gestiona, si se proyecta de forma adecuada, podemos llegar a tener mejores resultados. Hay algo que nadie ha mencionado en toda esta pandemia, que son el equipo de trabajo, los médicos, el equipo de radiodagnóstico y todo lo alrededor, que hay que cuidar, Renato. A ese personal hay que cuidarlo y darle todo lo que necesita para que no se dé contagiar, para que no se den de baja al personal de salud. ¿Qué es lo que más me preocupa? Me preocupan los hospitales llenos. Me preocupa que no todas las personas pueden tener acceso a hospitalizarse, que de repente usted o yo no tengamos la capacidad para podernos hospitalizar en un privado o no hay culpa en un privado. Eso me preocupa de sobremanera. Y la segunda es que no tenemos suficientes pruebas o vamos muy atrás con las pruebas de laboratorio para saber si un paciente es positivo o negativo. Estamos en la lucha, no debemos de caernos, ya tenemos tres meses, esto no ha sido fácil. Sin embargo, tenemos que seguir en esto y continuar manejando de la mejor manera a nuestros pacientes y siempre gestionando para que nuestros pacientes estén bien. Si usted no proyecta, si usted no hace las proyecciones correctas, no va a tener buenos resultados. Así rápidamente. Mi ánimo no es llevar desesperanza, sí. Llevar esperanza a la gente, llevar optimismo a la gente, pero también poner las cosas en orden, ¿verdad? Eso significa un juicio crítico con espíritu constructivo. ¿Qué más, doctora Carla Fernández? ¿Qué le ha molestado en esta pandemia? ¿Qué cree usted que debe ser corregido de inmediato, ya sea por la sociedad en general, por gremios en particular, gobierno o cualquier otro sector? Bueno, lo que más me ha molestado es que no tenemos suficientes cupos. La capacidad instalada de la ciudad o del país no es suficiente para atender todos nuestros pacientes y ese ha sido un gran reto y es una desesperación decirle a un paciente que no se puede atender, que no se tiene cupos. No creo que no solo ha sido en Honduras, en todos los países. Para mí ha sido muy difícil y creo que todavía se deben abrir cupos en todos los hospitales del país. Muchas gracias. Es ahí donde yo digo. Eso que plantea la doctora como su principal molestia, esa es una derrota política para todos. Esa es una derrota política para todos. Porque Honduras, Honduras, yo creo que aún con que somos un país no rico, pudimos haber tenido mejor infraestructura hospitalaria. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Es cierto que la pandemia ha desnudado la mayor parte de sistemas sanitarios del mundo, pero nosotros pudimos haber construido un mejor sistema sanitario en infraestructura, en equipamiento, en recursos humanos. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y molesta que por algunos otros factores como corrupción, desidia, priorización, no la hayamos hecho. Bueno, pero la lección aprendida hay que exigir, hay que exigir inversión de calidad cuando controlemos esto. Hay que exigir una mejor seguridad social. Esos son los retos que tenemos. Y usted, doctor Mario Moncada, ¿qué es lo que más le ha alegrado hasta el momento, pero lo que lo ha enardecido en estos tres meses de pandemia? Bueno, Renato, algo que que sí nos llega a nosotros. Primero, antes de eso, decirles a todos los colegas que tienen el apoyo del Colegio de Microbiólogos, especialmente a los que han estado, a los que estamos en la primera línea y a aquellos que se han contagiado del COVID. Renato, nosotros estamos ante ellos dándoles esperanza y dándoles el aliciente de diciéndoles que estamos con ellos, estamos pendientes de ellos. Y eso es lo que a nosotros nos enorgullece, el ser microbiólogos, el estar en la primera línea. Pero la frustración tenemos también es el no poder sacar esa mora que se tiene, no porque nosotros no quedamos, sino porque no nos dan las condiciones. El Colegio de Microbiólogos, constituido por microbiólogos del Seguro Social, del Ministerio Público, de SENASA, microbiólogos industriales, microbiólogos veterinarios, hemos estado dando estrategias para poder ir saliendo de esta mora, Renato. Es así que se tiene, si usted ha visto, se han ido incrementando, pues, lo que son las pruebas en reuniones que hemos tenido con la Secretaría de Salud, con SINAGER, y en la cual se han dado estrategias. De hecho, como colegio, dimos la primera propuesta para que se abriera el laboratorio en San Pedro Sula. Luego, seguimos con la estrategia de acá, de que se están utilizando y se están entrenando equipos, personal, en equipos, para lo que es biología molecular, de los equipos de HIV, de los equipos de malaria, por lo tanto, va a llegar un poquito a levantar lo que es el número de resultados que se van a dar. Aproximadamente, creemos que van a llegar a unos 1.800, Renato, resultados diarios. Pero, se requiere más todavía. O sea, no vamos a salir de la mora si no nos dan más equipo molecular para poder sacar esa mora. Es ahí donde nosotros nos sentimos frustrados. Porque el laboratorio de virología era un laboratorio de referencia, no era un laboratorio de diagnóstico. Si a nosotros nos brindan las condiciones y los equipos necesarios para poder sacar esa mora, yo le aseguro que se la sacamos, Renato. Hay colegas que están en virología más de 12 horas ahí haciendo esos turnos. Entonces, necesitamos el apoyo, se tiene el apoyo, se va a subir un poquito lo que es la producción de resultados. Vamos a llegar a lo más, creo, con lo que se está haciendo a 1.800, pero necesitamos más porque el amor es grande, la que se tiene, Renato. Sí, 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 sí. Miren que me estaba acordando en este momento que yo no debería echar a todos en un mismo saco. Por alguna razón estaba reflexionando sobre lo que dije, que el sistema sanitario que tenemos, el sistema educativo que tenemos, el país que tenemos, pero sobre todo en el sistema sanitario porque es lo que nos ocupa. Es una derrota política de todos los partidos. No sé por qué se me vino a la cabeza el nombre de Enrique Aguilar Paz Cerrato. Digo yo, tenés que hacer excepciones, Renato, tenés que hacer excepciones porque me acordé, me acordé cuando fue ministro, cuando fue ministro de salud, que empezaron a construir centros de salud en todo el país. Lo recuerdo porque en la parte rural donde yo vivía, en el municipio donde nací, justamente ahí llegó a inaugurar un centro de salud del doctor Enrique Aguilar Paz Cerrato y en esa época se extendieron los centros de salud con un médico en servicio social. Fue un momento revolucionario de la salud. Fue un momento de avance en la salud de Honduras. Recuerdo cuando era ministro Enrique Aguilar Paz Cerrato y por eso reflexioné, no, no, tené cuidado con esas expresiones así absolutas porque hay gente que no hay que meterla en el costal, en el mismo costal de todos. Pero bien, Wendy Murillo, mira que todo mundo se queja, doctora Wendy Murillo, de que hay un desfase en las pruebas. El talón de Aquile son las herramientas, las pocas herramientas con que se cuenta, por eso el desfase o en ese tablero ajedrecístico con las pruebas hace falta un movimiento para cambiar esto. Sí, creo que ese es uno de los talones de Aquiles que tenemos en Honduras, ¿verdad? Pero, ¿qué significa esto, Renato? Esto significa que nos agobia a nosotros el que seamos un país tercermundista, el que todo lo que se necesita para hacer esas pruebas no las tenemos en el país. No tenemos las máquinas, no tenemos los insumos, no tenemos los reactivos. Todo se produce en el exterior, lamentablemente. Entonces, dependemos de las compañías internacionales para que nosotros podamos tener eso. Y recuerden entonces que estamos en una situación internacional en donde la demanda de todo esto que les acabo de mencionar lo tienen todos los países. ¿Qué ha sucedido? ¿Verdad? Creo que sí se ha avanzado en tratar de tener más equipos, de tener más insumos, más personal calificado, pero aún así no se hace suficiente para la demanda que tenemos. ¿Y qué pasa? Se ha tratado de solicitar a las compañías que venden estos equipos en cuánto tiempo los podemos tener y los plazos que nos dan son hasta tres meses. ¿Verdad? Entonces, significa que nosotros no podemos tener una respuesta más inmediata cuando todo lo que necesitamos no lo podemos adquirir en nuestras droguerías, en todo lo que disponemos nosotros aquí en el país, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, ese es un gran problema. ¿Verdad? Entonces, es lo que les digo, a nosotros nos agobia el que seamos un país tercermundista, ¿verdad? En que dependamos mucho de las compañías internacionales para poder hacer esto. También, debemos ser un poco más previsores como entes que estamos encargados de laboratorios, por ejemplo, ¿verdad? Para que de ahora en adelante se piense en lo que pueda suceder para poder tener todo lo que se necesita, ¿verdad? Necesitamos tener esa visión previsora. No solo bueno, no lo tenemos, entonces no lo necesitamos, no. Necesitamos también poder prevenir. Es lamentable, ¿verdad? El que no podamos en estos momentos dar una respuesta pronta y oportuna a la población sobre los resultados de las pruebas de laboratorio, pero lamentablemente esas son las capacidades que tenemos en este momento. Probablemente, como dijo el doctor Moncada, se va a ir ampliando un poco, pero no de manera tan pronta, ¿verdad? Siempre el proceso va a ser un poco lento. Créanme que nosotros como universidad hemos tratado también de buscar los mecanismos y no es fácil, ¿verdad? Estamos tratando, como dijo el doctor Marco Tulio, de buscar alternativas, de poder apoyar a la secretaría en la adquisición de equipos también que puedan fortalecer, pero como les menciono, las compañías que venden estos equipos no nos dan una respuesta rápida, ¿verdad? Siempre nos dicen, bueno, los equipos pueden venir como pueden venir en dos meses, pueden venir en tres meses. de ahí eso pues sí es una limitante. La entiendo doctora, la entiendo doctora Wendy Murillo, doctor Marco Tulio Medina, yo siempre estoy pensando en el día después e imaginándome que Honduras debe ser diferente y que debemos exigir de los tomadores de decisión cosas diferentes inmediatamente después que termine lo prioritario porque lo prioritario en este momento es evitar más contagios, es aplanar la curva, evitar más muertes, eso es lo prioritario en este momento, no hay otra cosa prioritaria en Honduras que eso, aplanar la curva, pero cuando la hayamos aplanado, cuando la hayamos aplanado, cuando ya se reduzca el número de muertos, cuando ya no tengamos tanta gente en las unidades de cuidados intensivos y se reduzcan los contagios, un científico nacido en Honduras que esperaría para construir un mejor futuro, doctor Marco Tulio Medina. Sí, quisiera tocar ese tema, pero antes mencionarle algo Renato, hay cosas que se han hecho bien durante esta epidemia, se inició por ejemplo en el caso de la universidad el primer grupo COVID-19 a finales de febrero, lo integramos con Wendy, con el rector, con la doctora Ana Lourdes Cardona, etcétera, y luego se integró personas que estaban fuera de Honduras y que nos podían ayudar como CIR Salvador Moncada, integramos un grupo multisectorial y empezamos a interactuar con la empresa privada, hablamos con ellos, hablamos con los alcaldes, es decir, nos empezamos a comunicar más, y eso fue, eso ha sido una fortaleza que fue promovida por el COEP, por la, por el mismo CIR Salvador Moncada, por la universidad y por otros sectores, esa integración para poder dar respuesta y que no solamente podamos pensar que el gobierno es el Estado, el Estado somos todos, y la integración con los medios de comunicación para enviar un mensaje apropiado, creo que esos puntos han sido muy relevantes, ahora bien, tenemos un gran reto hacia el futuro, el reto es de que el trabajo que hizo nuestros maestros como el doctor Enrique Aguilar Paz Cerrato, el doctor Plutarco Castellanos, y, o, u otros doctores, el doctor Hernán Corrales Padilla, para poner un ejemplo de tres grandes médicos que vieron en Honduras lo que queríamos replicar en Honduras, lo que ha pasado en Costa Rica, donde la salud y la educación está en manos públicas y está promoviendo a los más limitados financieramente o educativamente de nuestro país, debemos de olvidar de que Honduras, si no promovemos el área de educación, si le quitamos, por ejemplo, a la universidad su rol rector, eso sería debilitar, debemos de fortalecer la Secretaría de Salud, el Seguro Social, debemos de fortalecer la atención primaria, es decir, debemos de fortalecer todo esto y debemos de tener una reunión nacional para poder fortalecer estas áreas como uno que no a cinco años cumpliéndolo a la educación y la salud. Ahora que esté de gobierno y Honduras, debemos de tener un unido para fortalecer la educación y la salud. Repítame lo que me dijo en el último minuto, porque le voy a decir a todos mis panelistas que están integrados en estas conexiones virtuales, cuando alguien habla y no tiene la palabra, resulta que interfiere con el que está hablando y eso que dijo en el último minuto me ha gustado mucho, yo le digo algo doctor, sabe que yo soy un hondureño periodista que me alegro cuando sé que se están haciendo bien las cosas y que me alegro que alguien diga, Renato, se está haciendo bien esto, se está haciendo bien lo otro, se está haciendo bien esto y no importa quién lo haga, si es el sector privado, a mí me enorgullece que haga cosas buenas, si es desde el gobierno que hacen algunas cosas buenas, a mí me satisface porque sé que es para el bien de todos nosotros, a mí me gusta ponderar y me gusta valorar las cosas buenas que se hagan desde cualquier sector indistintamente su doctrina, su ideología política, en eso estamos totalmente de acuerdo, ¿qué fue lo que me dijo en el último minuto de los grandes retos que tiene Honduras para salir de ese tercermundismo que critica la doctora Wendy Murillo y que nos decepciona muchas veces a todos, adelante doctor, la visión que han tenido grandes hondureños como el doctor Enrique Aguilar Paz Cerrato, el doctor Plutarco Castellanos, el doctor Hernán Corrales Padilla y otros en el país de poder integrar un sistema de salud y de educación que sean dirigidos a los más desvalidos, que fortalezcamos la atención primaria, que por ejemplo los roles del Estado, particularmente de la Secretaría de Salud y del Seguro Social sean fortalecidos, tenemos que fortalecerlos y con el apoyo de la municipalidad de la MON, pero asimismo el rol educativo de la entidad nacional, como en este caso la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, fortalecido con las entidades privadas, es decir, el rol del Estado no puede ser debilitado, no es conveniente que se privatice un sector que requiere realmente un apoyo mayor, porque las personas que no tienen dinero no tendrán acceso a esos sistemas de mayor costo, debemos de pensar como ha hecho Costa Rica y yo solicito de que después de esta epidemia o en los siguientes meses tengamos una reunión nacional para ver hacia dónde vamos y cómo fortalecemos salud y educación todos los sectores nos vamos a unir para ver en una sola visión que trascienda cualquier gobierno el fortalecimiento de salud y educación en Honduras ese debe de ser nuestro compromiso y como lo estoy escuchando hasta en los países del primer mundo me van a profundizar más sobre eso de la atención primaria porque lo venimos escuchando desde hace años de parte de ustedes los médicos y de algunos otros sectores tienen que fortalecer la atención primaria en salud ¿qué es eso de la atención primaria? yo sé que es porque he leído pero me gustaría que los expertos lo explicaran como una de las grandes lecciones que debemos aprender hoy para aplicar mañana que es fortalecer la atención primaria en el sistema sanitario porque estoy viendo que hasta médicos del primer mundo están debatiendo del tema ese para aplicarlos en sus países bueno doctora Levia Villatoro y usted ¿qué es lo que más le enorgullece de lo que hemos hecho en esta pandemia todos? pero ¿qué es lo que más le ha molestado y que usted quisiera que lo que corrigiéramos porque ya todos coinciden que este mes de junio es como uno de los meses más peligrosos en la multiplicación de casos del COVID-19 adelante doctora Villatoro bien todas estas crisis sanitarias nos dejan al desnudo y realmente son oportunidades para poder mejorar creo que todas las debilidades que hemos tenido han sido para poder fortalecer primero y recalcando lo que el doctor Medina dice este trabajo intersectorial le puedo dar dos ejemplos claros la debilidad que hemos tenido a nivel de laboratorio regional aquí en San Pedro Sula que en un momento pues llegamos ¿qué hacemos? ¿qué va a pasar? y hemos tenido el apoyo de la universidad el apoyo de hospitales que yo estoy tan agradecida con los hospitales porque en ese momento de crisis nos tendieron una mano prestando unos equipos prestando su personal para poder nuevamente agarrar esta ruta y comenzar a trabajar asimismo voluntarios nosotros tenemos en los laboratorios médicos que son voluntarios que hacen trabajo de digitación para poder sacar en menor tiempo esta cantidad de pruebas que tenemos pendientes también puedo poner el ejemplo del triaje del colegio de ingenieros civiles que es nuestro centro de atención primaria en San Pedro Sula que hemos socializado y estamos orientando a que el paciente que sea altamente sospechoso por COVID hablando de la primaria es en este lugar donde se capta el paciente se le realiza su toma de muestra y aún sin esperar dado esa PCR que sabemos que tarda unos días se le dan los inicios del tratamiento y las indicaciones de educación para que pueda continuar en casa un aislamiento supervisado este es un trabajo grande yo doy gracias a aquellas personas que han colaborado de forma personal empresas que nos han apoyado el seguro social dando con esto a dar mi mensaje es que la única forma que vamos a salir de esta crisis va a ser trabajando todos no es salud no es el seguro social aquí tenemos que involucrarnos todos desde darle la atención a aquella persona que llega que tiene síntomas y que se le va a dar su tratamiento hasta aquella persona que lamentablemente no pudo llegar al hospital y se quedó en casa y necesita una atención hasta medicina forense tiene que involucrarse este es un trabajo en equipo y realmente la única forma de salir de esta crisis va a ser de mejor no muchas gracias doctora todos todos anhelamos salir de la crisis y empezar a trabajar fuerte con objetivos claros yo soy uno de los hondureños sé que ustedes también que queremos que que pasen las elecciones primarias que salgan transparentemente todos los cargos de elección popular y que los elijamos ya en noviembre que son las elecciones generales que tengamos un nuevo gobernante bueno porque el que está allá ya va a terminar su segundo periodo tan cuestionado por aquello de la reelección y lo que dice la constitución entonces yo quisiera que que a partir de ahora nos enfoquemos en unidad unidad que no necesariamente va a implicar no tener disensos que bien que hayan los disensos que bien que hayan opositores que presenten alternativas ante lo que estamos viendo y que cuestionamos y que de ahí saquemos los mejores consensos para solucionar los gravísimos problemas estructurales que tenemos miren nos pasó Mitch y así quedamos con Mitch hoy si tenemos que emprender un proyecto de unidad nacional sin ver colores políticos para ver si sacamos a Honduras de la tragedia nos pasó el golpe de estado y dijimos hoy si tenemos que hacer una nueva ley electoral hoy si tenemos que corregir los vacíos que tiene la constitución para que no nos vuelva a pasar esto y miren que ni siquiera hemos arreglado ese asunto de la reelección pero yo si soy de los que creo que ahora con lo que ha pasado con esta pandemia tenemos la obligación moral ética la responsabilidad ciudadana de ser diferentes de ser diferentes y pensar en esos consensos pensar en esa unidad en función del disenso para sacar las mejores cosas y hacer de la patria una patria mejor porque la que hemos construido hasta ahora y con las excepciones de esos buenos hondureños porque de esta pandemia de esta pandemia surgen héroes y heroínas surgen empresas que han estado a tono con la necesidad del país de todos lados podemos ver héroes anónimos que se han comportado de una manera estupenda ayudando a la gente pero no podemos sentirnos satisfechos con el país que hemos construido hasta ahora no podemos sentirnos satisfechos con el país que hemos construido hasta ahora si ve usted la escala de desarrollo humano andamos en la cola si ve usted este índice este índice no no podemos sentirnos satisfechos con esto que hemos construido ahora yo creo que hay gente tan inteligente en Honduras tan valiosa hombres y mujeres que ya es tiempo que esto se enrumbe por derroteros diferentes vamos a la pausa y escucharé los comentarios finales de estos enormes panelistas que hoy tenemos en frente a frente Carla Fernández Marco Moncada Wendy Murillo Marco Tulio Medina y Lesbia Villa Toro bueno voy a pedir los comentarios finales de nuestros panelistas esta mañana aquí en frente a frente para que vayan a hacer su cafecito su desayuno ahí en sus viviendas me imagino que el doctor Moncada y la doctora Carla Fernández pidieron su cafecito su dona ahí en donkey donut y que los hayan atendido bien estoy completamente seguro de eso así que voy a comenzar esta ronda de comentarios finales ya con la doctora Carla Fernández ella es la directora del hospital María de especialidades pediátricas adelante doctora bueno Renato pues muchas gracias por la oportunidad de tenernos acá siempre estamos a la orden y solo para decirle algo al cierre vamos aparte aparte de preocuparnos por el COVID a estas alturas nos deberíamos de estar preocupando por los dos los demás pacientes ningún paciente de ningún lado está recibiendo atención por otras enfermedades y eso debe ser preocupación para todos los hondureños para el gobierno no podemos abrir ahorita completamente por la enfermedad pero no sabemos cuántos se nos están muriendo afuera por las otras enfermedades así que esa es una gran preocupación para mí y muchas gracias por su invitación tienes razón doctora hoy que vine me decía el coordinador del noticiero TN5 Matutino Ramón Matute mire hay que ponerle atención Renato me dice a esos casos por ejemplo ahí me acaban de informar que se murieron tres pacientes renales porque no están siendo atendidos tiene todita la razón doctora Carla Fernández hay que ponerle atención al dengue ya se ha pronosticado que esto está a punto de convertirse otra vez en pandemia y cuando se convierte en pandemia ustedes saben cómo se saturan los hospitales que les estamos diciendo a la gente por favor no se automedique con el dengue vaya a los hospitales así hemos dicho estos últimos años y sobre todo el año pasado pero ahora qué les vamos a decir si los hospitales están saturados pero de personas enfermas del COVID-19 mire qué situación en la que nos encontramos comentario final doctor Marco Moncada si Renato bueno como microbiólogos no estamos interesados en ser protagonismo ni en tener rivalidades con ningún gremio la prioridad aquí es el paciente y en cuanto al manejo de las pruebas rápidas de inmunocomatografía de flujo lateral Renato es en ese sentido decirle a la empresa que quienes manejan la infraestructura y las medidas de bioseguridad pues son los laboratorios los laboratorios privados si ellos necesitan que se les haga un tamizaje de pruebas rápidas pues están los laboratorios privados que están debidamente acreditados al colegio de microbiólogos y en cuanto a la otra situación pues de la irresponsabilidad de de estas pruebas creo que ya debe de ser responsabilidad de los entes del marco normativo y de ARSA que tienen que actuar en ese sentido y decirle a la población pues que ya lo decía el doctor Marco Tulio de decirle a la población que tenga sus medidas de bioseguridad que use sus mascarillas el lavado de manos es importante y darle la esperanza a la gente en este mes del sagrado corazón de Jesús de decir como una fuente inagotable de misericordia que confiemos en el y decirle yo confío en ti sagrado corazón de Jesús bueno muchas gracias doctor Marco Moncada seguro hay mucha gente que ora que reza en este momento enfermos gente complicada familiares de estas personas los que todavía no tenemos la enfermedad pidiéndole al creador del universo pues que nos proteja vamos ahora con la doctora Wendy Murillo y su mensaje final aquí en Frente a Frente doctora nuevamente Renato agradecer esta oportunidad que nos das de hablarle a la población hondureña primeramente quiero decirle a las autoridades verdad con respecto al reflexionamiento que hice sobre que el hecho de que seamos un país tercermundista nos orilla a que dependamos de del extranjero adquirir muchas de las cosas que necesitamos entonces esto también nos obliga a nosotros a ser visionarios y previsores verdad porque como no vamos a adquirir las cosas de inmediato necesitamos tener esa visión y esa previsión para poder las situaciones que tenemos hoy y que podemos tener y a la población hondureña siempre he considerado yo que Honduras es un país de gente luchadora verdad entonces en ese sentido apelo a la población a que pandemia que nos vino verdad a desequilibrar pero también debemos ser disciplinados tomemos todas las medidas necesarias para que vayamos saliendo lo más pronto posible de esta situación apeguense a las medidas que se recomiendan para que entonces podamos tener una mejor acción con respecto a esta pandemia gracias muy bien doctora Wendy Murillo doctor Marco Tulio Medina también su mensaje final esta mañana para Honduras bueno en primer lugar agradecerle a usted por este espacio su compromiso para el país es totalmente loable y agradecer a mis compañeros colegas que han estado el día de hoy yo voy a utilizar una palabra que la ha utilizado la organización mundial de la salud para el tratamiento que se está llevando a cabo el ensayo clínico que es la palabra solidaridad la solidaridad en este momento es crucial la solidaridad para no permitir de que nos quiten los recursos humanos la solidaridad para trabajar en equipo como se ha venido haciendo en la mesa intersectorial la solidaridad para ver la perspectiva del otro y decir bueno en este momento tenemos que bajar un poco la apertura porque si no van a morir muchos hondureños la solidaridad para fortalecer la educación y la salud en Honduras la solidaridad en este mes que es un mes realmente difícil y todos lo sabemos la solidaridad para aquellos hondureños que no están recibiendo tratamiento y que requieren la solidaridad para ser consecuentes en un solo objetivo ayudar a que Honduras salga de esta pandemia y no quiero irme sin que en el próximo minuto me hable usted sobre lo que es atención primaria y el desafío que tenemos con fortalecer la atención primaria en salud en Honduras bueno el tema de atención primaria lo hemos vivido cuando trabajamos en Salamá Olancho o cuando trabajamos en el municipio de Colina Santa Bárbara donde se intervino a esa comunidad con el apoyo del área de salud de los alcaldes de la comunidad lo que llamamos la intervención comunitaria donde todos los actores tratamos de identificar la enfermedad desde sus orígenes en su casa donde brindamos el apoyo a las personas y tratamos de resolver los problemas de salud pública cuando están pequeños no cuando ya el problema ha explotado la atención primaria no está en solo manos de los médicos o de las enfermeras o de los microbiólogos está en manos de la comunidad y ahí debemos de empoderarla empoderar a nuestra comunidad para resolver los problemas de salud de honduras muchas gracias doctor marco tulio medina la atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial accesible a todos los individuos y familias de la comunidad a través de medios aceptables para ellos con su plena participación y a un costo asequible para la comunidad y el país es el núcleo del sistema de salud del país y forma parte integral del desarrollo socioeconómico general de la comunidad a esto tenemos que entrarle de vera de lleno muy pronto a la atención primaria y bueno doctora lesbia viatoro le toca a usted dar ese mensaje final antes quisiera preguntarle hábleme de catracho allá en en la región norte del país por favor muchas gracias y muy agradecida por esta oportunidad que he tenido esta mañana si hemos comenzado y fortalecido a este primer nivel de atención tal como el doctor Medina nos explicaba antes se han indicado ya los tratamientos maíz que son los que nosotros estamos brindando a nivel de colegio de ingenieros y que se ya ha habilitado la estrategia de tipos de respuesta rápida para poder dar en campo no necesariamente el paciente pueda ir hasta el centro de ingenieros sino que si detectamos en las visitas de campo darle su tratamiento ahí aquí llamo nuevamente o repito las palabras del doctor solidaridad la solidaridad debe ser de todos desde las personas que están en una casa que permitan que los equipos de respuesta lleguen y hagan su trabajo yo siempre y esa es una de nuestras fortalezas como salud de San Pedro Sula que gracias a Dios hemos tenido el apoyo de las autoridades locales el Ingeniero Calderonio nos ha fortalecido en esta parte esta estrategia para poder continuar a nivel local captando pacientes y darles ahí su tratamiento también llamo a la responsabilidad ciudadana cada quien es responsable de cuidarse de cuidar su casa cuidarse en sus empleos y así evitar que esta curva de contagio aumente y que podamos pues lograr hasta cierto punto esperamos que sea pronto esa curva pueda aplanarse también quiero hacer un llamado al ciudadano que sea empático que no veamos y discriminemos a las personas que tienen la enfermedad realmente en este momento podemos ser tratadores estar nosotros contagiados con COVID y no demostrarlo yo siempre explico y digo la mejor prevención es cuidar usar la mascarilla del distanciamiento físico es necesario y la adecuada higiene de manos y ya mi último mi último agradecimiento es a todas esas empresas que han apoyado que en este momento pues hemos demostrado que trabajando en equipo será la única forma de salir adelante muchas gracias doctora lesbia viatoro la jefa de la región metropolitana en san pedro sula de la secretaría de salud la última pausa retorno con césar quintanilla con gabriel andino que tiene ya los mensajes que nos han llegado a facebook también a otras redes sociales volveremos recta a final de frente a frente leemos sus mensajes en facebook a milcar fajardo el miedo mayor de la población en realizarse la prueba del covid-19 es que si es un resfriado o una simple gripe o dengue las pruebas salen positivas con covid-19 por eso la mayor parte de la población rehúsa realizarse la prueba porque esa mala gerencia de la pandemia está causando que se dispare el porcentaje de contagio que se ha perdido la confianza en estos procedimientos javier velásquez el encargado de la bodega donde se guardan las pruebas para detectar el covid-19 es el responsable de que se vendan a precios exorbitantes en los laboratorios clínicas privadas y los mercados metan los presos pero ya a menos que el gobierno esté confabulado en ello jose manuel lópez respecto a la realización de las pruebas PCR porque no hacen convenios con los laboratorios privados más prestigiosos del país para sacar más rápido la mora don luda dice es inaudito e inaceptable que a estas alturas el gobierno esté solicitando a los hospitales cuáles son las necesidades por favor tres meses después donde están entonces los 100 mil millones de lempiras agradecemos sus participaciones en las redes sociales muchas gracias Gabriel Andino y yo voy a finalizar justamente con los datos actualizados de la pandemia a nivel global estos sí son actuales son actuales 7 millones 640 mil 223 los casos en el mundo es increíble ya nos vamos acercando a los 8 millones otra vez 424 mil 806 muertos 3 millones 866 mil 488 recuperados Estados Unidos ven ustedes ahí ya con 2 millones 94 mil 207 casos positivos 116 mil 132 los fallecimientos y en este orden descendente Brasil Rusia India Ucrania España Italia Perú Alemania Irán Turquía Francia Chile México Pakistán Saudi Arabia Canadá China Bangladesh Qatar Bélgica Sudáfrica Bielorrusia Suecia Países Bajos Países Bajos no Holanda fíjese el nombre el nombre oficial es Países Bajos Colombia Ecuador aquí se me escapó con esta abreviatura UAE se me escapó el nombre pero es de estos países de la región allá por por Egipto vaya disculpenme Singapur Egipto Indonesia Portugal Kuwait Suiza Ucrania Polonia Argentina Irlanda Filipinas Afganistán bueno y siguen todos los países andaba buscando el lugar en número de casos y muertos el de Honduras verificaré si lo encuentro bueno no lo encontré ya estamos en las nueve de la mañana no 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 lo encontré pero bueno a cuidarse a cuidarse ya escucharon a los doctores este mes este mes es sumamente complicado y si viene escuchando desde hace tres meses estas dos semanas son peligrosas no este mes es un mes complicado cuídese cuídese creo que a esta altura ya no hay hondureño que crea en conspiraciones o que crea que no existe el COVID-19 creo que a todos debemos estar conscientes que si existe el virus que es contagioso no es tan letal a pesar de que también hay buen porcentaje de personas que fallecen por complicaciones sobre todo en los pulmones que no se les olvide esas advertencias de los médicos que no se les olvide que estamos entrando al momento álgido y por lo tanto y por lo tanto si te cuida vos y me cuido yo nos cuidamos todos a todos muchas gracias buenos días chau